La misma pregunta se la voy a plantear a Manuel, ya se ha dicho bastante, pero ¿qué otros conceptos quizás te parece a ti que serían relevantes que estuvieran dentro de esta nueva constitución? Yo creo que al retrotraernos en el tiempo, de todo lo que se ha dicho, lo fundamental es el reconocimiento, vamos a decir institucional, porque el reconocimiento a nivel espiritual existe, la población lo tiene incorporado, nuestra comunidad, el pueblo en general, que es el de nuestras culturas ancestrales. Pensando desde el norte chileno, que extiende sus raíces también, por ejemplo, y sus conocimientos ancestrales, hasta aquello que es Perú y Bolivia como frontera, Argentina también, y luego hasta México. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que una constitución bien pensada tiene que incorporar esta cosmovisión total de un mapa que es mucho más que las fronteras geopolíticas. Nos estamos perdiendo de algo súper importante, que es nuestra conexión ancestral hasta México, incluso con los Dakota del Norte, con todo ese desarrollo del hombre americano que llamamos, que recorrió fronteras desde antiguo y que se entiende como una cuestión etnográfica y profunda mucho más allá de aquello que han querido decir que es la problemática indígena. No es ninguna problemática indígena, es el derecho que tenemos también, a propósito de los derechos de vivir en paz y etcétera, de disfrutar y aprender como pueblo. No les estamos cediendo, no les estamos regalando, no les estamos otorgando, no estamos solidarizando con nadie. Lo que estamos haciendo es pidiendo por favor que nuestros niños, que nuestras generaciones futuras incorporen estos conocimientos, estos saberes a través de los lenguajes, de los idiomas, de las culturas. Y para eso no tienen que estar nuestras bases fundamentales culturales de estar reclamando un miserable escaño dentro de una posibilidad política. O sea, ya ese es un error fundamental. Lo que tiene que pasar es que nosotros revisemos nuestra historia, tratemos de saldar estas deudas históricas de injusticias, que por supuesto algunas no se van a saldar porque son muertes también como la de Alex Lemón, Catrillanca y otros, pero que en el fondo a través de ese gesto simbólico, que ojalá esté representado concretamente en una constitución, podamos dar ese paso adelante como pueblo y es entonces y recién entonces cuando la paz va a volver a nosotros, así como el tema fundamental que no lo quiero dejar atrás y con esto termino, de nuestra memoria como pueblo, incluyendo esa memoria dolorosa política y social que ha causado y ha derramado tanta sangre a través de dictaduras, a través de todo lo que es nuestra historia chilena, de familias, de personas, de niños, ancianos, abuelos, madres, padres, gente desaparecida, para muestra un botón, nuestra Anita González, que ya partió pero que vivió con una sonrisa y una alegría toda la vida aquel dolor para poder entregarle algo a Chile que significara crecimiento a partir de ese dolor. Y luego también ver que ese sentido de memoria nos haría muy bien hoy día, que hay demasiados presos injustamente por todo lo que ha significado el estallido. Quiero, antes de ir a la música, quiero agradecer a Beatriz Pichimalén que nos ha acompañado el día de hoy. Desde Argentina, Beatriz, un gran abrazo a la distancia y muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros acá. Maravilloso, Beatriz. Que la amamos. Gracias a ustedes por esta invitación. Muchísimas gracias. Y que tengamos suerte, que la vamos a precisar. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a seguir musicalmente, seguimos hablando, vamos a tener luego, vamos a sumar luego ya otro invitado a través de nuestro Zoom, pero antes queremos escuchar a estos tremendos talentos que tenemos acá en el estudio. ¿Qué vamos a disfrutar a continuación? Todo está improvisado, es cierto, lo estamos inventando. A propósito del tema que nos convoca por todos los hermanos y hermanas que están en este momento privados de su libertad a causa de su pasión y su compromiso con nuestro pueblo. Me mandaron una carta por el correo temprano y en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin la estema con grillos por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto Si acaso este es un motivo presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia los hambrientos piden pan lo molesta la milicia sí que lindo escuchar a Violeta también esta noche acá en Mentiras Verdaderas la carta que además que nuevamente nos encontramos así como con el derecho de vivir en paz una letra súper vigente, súper presente canciones que se terminan transformando en icónicas. La militeria se vuelve a repetir circularmente cuando no la reparamos y eso es lo que nos ha ocurrido. Y así es.